Hola, nuevamente, amigos, estamos en este momento en el Hospital Pereira Rosel, dentro de la ludoteca de la Fundación Amigos, esta fundación tan linda que tiene como presidenta de la Fundación a Rosita Lesca, aquí al lado mío, y por otro lado también estaremos conversando con la doctora Virginia Longo, subdirectora del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosel. Primero que nada, bueno, charlar un poco de qué es la Fundación, cómo trabaja. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de comentar. Bueno, la Fundación Amigos es una organización sin fines de lucro, existimos desde el 2004 y nos ha preocupado de siempre la colaboración en equipamiento e insumos al Centro Hospitalario Pereira Rosel y en eso venimos trabajando desde esa fecha. También nos preocupa la parte lúdica y social y por eso en el 2005 se arma esta ludoteca. Un espacio precioso. Sí, muchas gracias, que lleva el nombre del maestro José María Ovaldía, porque quisimos hacerle un homenaje en vida, es nuestro orgullo y bueno, y a la fecha han pasado por acá más o menos 120.000 niños. Impresionante. Sí, la pueden utilizar los niños que vienen a la policlínica y es una forma de aliviar tensiones, se estimula al juego, especialmente a la lectura recreativa y la verdad que tú lo estás viendo, es un espacio que más de un niño lo he visto llorar porque no se quieren ir. Claro, la vienen a pasar bien acá a la ludoteca. Y sobre la campaña que se está lanzando hoy, que estará hasta el 17 de octubre, inclusive en los supermercados discos, ¿qué nos podés contar? Bueno, desde el 2004 el Grupo Disco es uno de nuestros contribuyentes, gracias a la empresa y voy a destacar especialmente la labor de las cajeras, de los cajeros, de los gerentes de caja, que en cada campaña se toman el trabajo más que solidario, de preguntarle a la gente si quiere colaborar con sus cinco pesos. Este año, a través de nosotros, cuando empieza el año, ya estamos preguntándole a Disco si nos va a favorecer con la campaña y luego, a través de la dirección del hospital pediátrico, preguntamos los posibles objetivos, siempre pedimos más de uno. Así fue este año. Y Disco eligió, entre los tres que había, favorecer al departamento de otorrinolaringología, que está en el hospital pediátrico, y vamos por esa, ¿no? Y ahí la doctora capaz nos puede explicar un poquito mejor la importancia del microscopio que están intentando adquirir con esta campaña. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Nosotros con Rosita trabajamos y con la fundación hace muchos años en conjunto, porque cada año planificamos también, nosotros todas las direcciones de los hospitales deben planificar un plan de inversión que tiene que ver con qué es el mobiliario o los equipos que se necesitan renovar en cada uno de los hospitales. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder contar también con la campaña Disco, entonces siempre alguno de esos objetivos que tenemos planificados, los destinamos a ver si hay posibilidad para adquirirlos a través de la campaña Disco, que desde 2004 venimos trabajando con ellos de una forma muy organizada. Este año le presentamos a Disco el primer objetivo, la renovación de un microscopio que nosotros tenemos en la Policlínica de Otorrino a Laringología, que sirve para el diagnóstico de las patologías otológicas, o sea, las patologías exclusivamente de oído. El Pereira Rosel es centro de referencia nacional en otorrino y específicamente en la patología de oído. Todos los niños de ACE, de todo el país, que tienen alguna enfermedad del oído, enfermedad crónica, no estoy hablando de otitis agudas, sino enfermedades crónicas, que hay muchos, deben de venir al Hospital Pereira Rosel porque es el centro de referencia para esas patologías. Lo que va a permitir este microscopio es renovar el microscopio que ya tenemos, pasar a un microscopio más avanzado tecnológicamente, entonces los diagnósticos van a ser seguramente más rápidos, más certeros, vamos a disminuir también el tiempo, la posibilidad de la cirugía de ese niño, que más rápido pueda llegar a bloc, si es que tiene que operarse, y también para los controles posoperatorios, o sea que es algo que es muy importante, nosotros por semana pasarán 100 niños solo para el tema de los oídos en la policlínica, de los cuales un porcentaje muy importante se operan. Muchos de estos niños, que también la importancia de este diagnóstico, tienen hipoacusia, o sea disminución de la audición, o son sordos, y eso también determina que sean niños que estén en inferiores condiciones y habilidades sociales, escolares, que les genera otros inconvenientes, por eso la importancia de un tratamiento oportuno y adecuado de las patologías auditivas es muy importante, y por eso priorizamos este año renovar el microscopio que tenemos ya desde hace varios años, así que ojalá se nos dé esa posibilidad, y podamos celebrar a fin de año con la adquisición del nuevo microscopio. Que generalmente los objetivos que nos planteamos con la Fundación de Amigo y con Disco han llegado siempre a ser un hecho en unos pocos meses. Ojalá esta no sea la excepción. Sí. Quería comentar que desde el Vamos llevamos arrimado 30 millones de pesos con estas campañas de Disco, así que agradecemos especialmente a la generosidad de sus clientes. Claro. Porque son fundamentales en la sensibilización y en la donación. A partir de 5 pesos se puede donar en las cajas de los supermercados Disco. Sí, de 5 o más. Perfecto. La campaña se lanza hoy, 27 de septiembre, y va hasta el 17 de octubre en todos los locales, un agradecimiento también a la tele que ayuda en la difusión de la campaña. Muchas gracias. Y bueno, a correr. A correr y... No, pero sí, a veces viste que estás en la duda de a cuál vas. Bueno, sabés que yendo a supermercado Disco en las cajas podés colaborar desde 5 pesos en adelante y haces la diferencia para esta causa tan linda. Rosita, muchísimas gracias. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, Cami, ¿eh? Es de 5 pesos, así que, bueno, ya sabés, ¿eh? En cualquiera de los locales de Disco es una muy buena forma de colaborar. Sin dudas. Este, es una de las palabras que a veces le hago decir a Cuca, a ver usted cómo anda, otorrino laringoloso.